Bueno, pero como que les hubieran echado insecticidas. Vamos a ver cuándo celebramos los 16 años de nuestra Claudi. Porque a ella le hicieron los 16 años. Pero no los voy a disfrutar solamente con Marisela. Nosotros vamos a recordar nuestros 10 años del club y el cumpleaños de la Claudi. ¡Juntos! Uno de los personajes más queridos que han pasado por la casa del club de la mañana ha sido la Claudi. Y como toda una diva que se robó el corazón de los televidentes. Ella celebró sus dulces 16 con bombos y platillos. ¡Llegó el momento! ¡Prepárate, Claudi! ¡Prepárense, párense! ¡Prepárense las ollas, los sartenes! ¡Prepárense todo! Porque aquí vamos a tener, vamos a tener a la santa del día de hoy. Con ustedes, la Claudi Catilichusca Finucia de los Planos. ¿Cómo es el nombre? Mira, en la tele Isabel de la Caridad del Cobre. ¡La misma! ¡Fuerte el aplauso para la santa! ¡Divinos colegas! ¡Gracias, mi querido socio! ¡Y que se enfrente a la pachanga! ¡Dale, luna, maricierta, que te va a ir a chavico! ¡Cuando ella te cuenta entrar, ella se pone a gustar! ¡A la gasta le gusta entrar! 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 ¡Que viva la cumpleañera! Y que se ríen un momento. Y ahí vimos una invitada especial, ¿no? ¡Ay sí, mi Lu! Estaba su perrita Schnauzer ahí también, disfrutando de los 16 años de la diva de divas. La diva de las divas de las divas del epador, la Clodi. No era cualquier cosa, tenía más besoario y peinados que cualquier otro ser humano aquí. ¡Claro! Es que era diva.